Para los maestros que dijeron que no iba a hacer na' Estoy tirado pa' atrás haciendo chavos sin hacer na' Solo quiero saber de progreso, dinero y más na' En muchos puercos solamente confío en mi mamá Gracias a Dios por el talento, lo demás soft fue nosotros Esqueletos debajo de mi cama un par de monstruos Que ese cabrón está virao si yo lo supe desde el primer día Que lo conocí, lo vi en su rostro Sea la madre de la fama y de la envidia Me roncan de calor cuando las aguas son tibias Una de treinta para el dolor que eso me alivia Camino derecho pero se doblan como el kiria En mi mente pasan cosas cabronas, tú no te imaginas